¿Qué tal sabandita? Bienvenidos una vez más a este su programa, no mames que no la has visto. Esta semana con una película que me emociona en demasía porque vamos a hablar de un cine que hasta ahorita no habíamos tocado, ¿Verdad Rory? ¿Ya habíamos hablado de cine inglés? Eh creo que no. No habrá ninguna película inglesa. Bueno, esta vez vamos a tener uno de sus máximos representantes con el señor Mike Leigh y una película que de verdad es una belleza. Llamada Secretos y Mentiras. Película que debería ser más famosa dado que en su momento tuvo enormes reconocimientos, pero vamos a ver primero a que Rory no la presente. ¿Qué onda fans? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert nos trae la película de Secretos y Mentiras. Es una película inglesa de 1996 dirigida y escrita por Mike Leigh. Es un género de drama. Estuvo nominada a premios Oscar y Globos de Oro. Así es amigos, esta película tiene mucha garantía. Véanla. De verdad es que van a pasar un momento muy grato. Bye. Así es, Secretos y Mentiras de Mike Leigh 1996, palma de oro de ese año y aparte nominada a multitud de Óscares ese mismo año. La película incluso conmovió a la industria hollywoodense de cine logrando nominación a director, película, guión y sobre todo a actriz. También tuvo la de actriz de reparto, pero hay que hacer mención especial al caso de Brenda Vletting, Brenda Vletting, que se avienta unas actuaciones de esas que hacen historia. De verdad es un lujo ver la actuación de Brenda Vletting en esta película. ¿De qué trata? Bueno, como la mayoría del cine inglés que ha logrado cierta trascendencia en el mundo, habla sobre las clases bajas y marginadas de ese país. La gran diferencia entre, por ejemplo, el cine que podemos ver de James Bond y estas películas es pues la variedad tan notable de los estratos sociales que se ven reflejados. En este caso es una película sobre una muchacha optometrista negra que una vez que su mamá muere se da a la tarea de investigar quién es su verdadera madre porque a los siete años le confiesan que ella ha sido adoptada. Cuando descubre que su mamá es una proletaria blanca, pues empiezan a suceder una docena de cosas bastante simpáticas, bastante chistosas, pero también muy, muy, muy conmovedoras y que les digo, interpretadas todas por Brenda Vletting de una manera maravillosa. Tenemos ahí a varios actores ingleses bastante sobresalientes, sobre todo la actuación de Timothy Spall que lo hace de una manera impresionante, increíble. ¿Qué esperar de la película? En realidad es una comedia, es una comedia dramática por decirlo de algún modo, creo que es el mejor ejemplo del dramedy, este famoso concepto que se han dado algunos en mencionar últimamente, el dramedy, y que sin lugar de dudas jala a las risas, pero también a cuestiones bastante, bastante tristes. Mike Lake es un director que bueno, tiene ya años haciendo cine en en Inglaterra, pero hace también teatro y se ve muy reflejado en su manera de trabajar algunas secuencias. Se da el lujo de hacer unos planos secuencias larguísimos, donde lo importante no es la cámara, sino la habilidad actoral y de dirección de todos los de todos los participantes. De hecho, cuenta con dos planos secuencia, que a ver si ustedes los pueden localizar, donde la cámara está fija, no se mueve en ningún momento y son minutos y minutos y minutos y minutos y toda la carga de lo que es la película en ese momento cae sobre las espaldas de los de los actores. Es maravillosa la manera en que Mike Lake trabaja a sus actores. De hecho, se han escrito libros sobre cómo Mike Lake puede llegar a trabajar con los actores. Ya después supongo que lo comentaremos con Tato, que bueno, que es actriz profesional y nos dará su punto de vistas sobre este este tipo de situaciones. Bueno, un cine que está muy empatado con otro cine de grandes directores ingleses, como es el caso de Ken Loach, como es el caso de Andrea Arnold, como es el caso de Stephen Frears, como es el caso de, bueno, ya directores más antaños como Tony Richardson, Carl Reis, este tipo de directores que empezaron haciendo grandes retratos de la población proletaria de Inglaterra. La verdad, es una película para disfrutar muchísimo. Es una película un tanto larga, dura dos horas veinte, pero las aseguro que cada secuencia tiene su porqué. El guión es maravilloso, estuvo nominado a muchísimos premios en su en su tiempo y creo que la película no ha envejecido ni tantito. Pueden disfrutarla, es un cine un tanto más maduro, ya no es nada parecido a lo que vimos con Princess la semana pasada, pero yo creo que van a poder asimilar y disfrutar esta opción que es bastante, bastante interesante. Mike Lake después, tanto antes como después de esta película, tendría cosas muy importantes en su filmografía. A mí una de las que más me gustan es la anterior a esta que es Naked y posterior a eso, pues creo que tenemos que hablar seriamente de este el secreto de ver a Drake, que también le ganó multitud de reconocimientos a Mike Lake por todo, por todo el mundo. Bueno, un cineasta que sin lugar a dudas deben de conocer y espero que puedan hacerlo a través de este programa. No mames que no la han visto. Cámara, nos vemos el lunes para comentarla. Cuídense un chingo, bandita.